muy buenos vídeos a un vídeo de esta y continuamos la aventura estamos en paradiso y nos han mandado que investiguemos a ver quién es el que está sobrevolando el sistema de porrima así que vamos a ver aquí está, saludar a la nave y identificar, parece rombo por lima, si, vamos allá, vamos a saludarlos voy a golpearlos por favor voy a aquí, muy guapa un tío de bellas hay un programa de la mafia de comunicaciones vamos a atracar no veo el voto lo fundo ahí yo creo que van a ser hostiles, tampoco me haría mucho pero bueno eh, embarcar hola le ruego que no me haga caso, intenté un saludo informal, pero no me satisfacé el resultado claro que lo sé, imagino que te esperas otra cosa es que no esperábamos encontrar vida aquí fuera y mucho menos vida humana, creíamos que fuimos los únicos en abandonar la tierra pensabas que sólo estabais vosotros, me temo que hay muchísimas cosas de las que no sois conscientes y si saludamos como es debido ay claro que descortes, soy la capitana Diana Brackenrich él es Bobani Rida, agente de seguridad y aquí uno de nuestros mayores, el doctor Mabuti da Costa es un placer un hueca venía de ayudar ya veo como ya intuirás, las estamos pasando canutas nuestra nave por fin completó su viaje de casi 200 años y nos encontramos nuestro nuevo hogar colonizado por no sabemos a ciencia cierta qué las comunicaciones han fracasado por ahora, así que tu llegada es oportuna ¿te prestarías a mediar entre nosotros y los otros? me quedaría esas más, pero quizás antes te vamos a alejar con esta excusa por supuesto, qué modales los míos sígueme por favor, tenemos mucho que discutir ahondaremos en el asunto cuando lleguemos al puente sí, la habitana da Costa, puedes volver a tu camarote si así lo deseas gracias prefiero seguiros al puente por razones de seguridad dudo que debamos temer a esta visita ¿puedes venir si insistes? te doy la bienvenida a la nave colonia terrestre Constant a comienzos del siglo XXII, mi antepasado, Rupert Brackenrich indagó sobre diversos apocalipsis posibles el cambio climático, el impacto de un asteroide, una guerra nuclear o una pandemia entre otros cada escenario mostraba la probabilidad de una extinción en un plazo de 50 años él creía que la tierra acabaría siendo inhabitable la cosa se va a poner mucho más interesante así que reunió a los mejores y más brillantes que encontró construyó la Constant y puso rumbo a este planeta en su día esta nave era presuntamente la más grande y avanzada jamás construida en la tierra te sorprenderás a ver que diversas generaciones han nacido en el fallo y doble prueba fea fiente de que la inventiva y la tenacidad humanas no conocen las dudas las normas aquí son estrictas, pero no es por usted tú no te metas en Javieros me desconcierta y me enmaravilla que todo esto siga funcionando no fallaré a mi gente, sea cual sea el desenlace Dios, vendría bien algo de ayuda con este asunto bueno, como ya he dicho no hemos conseguido establecer ninguna comunicación antes de tu llegada aunque no es que no lo hayamos intentado pero ya que preguntas, tal vez quieras ejercer de... cuerpo diplomático entre nosotros y ellos mientras tratamos de solucionar el asunto ¿te parecería bien? la gente de Proceso quiere lo mismo, os ayudaré venga así que tienen nombre, Paradiso es alentador que te hayan enviado aquí a hablar con nosotros bueno, intentamos sentarnos aquí, pero a juzgar por tu presencia suponemos que pretenden reafirmar su posición nos gustaría que fueras a hablar con ellos en nuestro nombre para negociar una solución a nuestro favor, si es posible si teníais derecho a este planeta, ¿cómo es que se asentraron otros aquí? cuando abandonamos la Tierra, nadie tenía derecho a planetas tan alejados en el espacio habíamos dado por hecho que éramos los únicos que intentaban un viaje generacional como este por lo que no consideramos la necesidad de un proceso formal de todas formas, mi antepasado Rupert Brackenridge se ocupó de la declaración de un acta para la primera colonia del planeta llamada Nueva Jamestown según sus registros nadie lo tomó en serio cuando la presentó probablemente se ignoraría o tal vez se perdieran los registros durante años dada la falta de interés que mostraba por entonces la humanidad en colonizar regiones lejanas del espacio no suponía ningún problema, pero aquí estamos ¿por qué no busques otro planeta? según los datos de nuestros antepasados cuando comenzaron esta aventura se había determinado que era el planeta perfecto para nosotros aunque hubiera algún otro planeta viable carecemos de los recursos para llegar a él y como sabrás, tardamos 200 años en llegar aquí nuestro pueblo no ansía volver a deambular por las estrellas para que los hijos de sus hijos se asienten en un planeta inferior y claro, no se lo van a dejar, no se lo van a dejar, no se lo van a dejar las instalaciones, tío, no se lo van a dejar el tema sí, desde luego, pero debemos empezar desde una posición firme y aclarar nuestro objetivo si es preciso, podemos comprometernos y buscar un acuerdo de beneficio mutuo o algo así pero de entrada me gustaría que te mantengas firme y los convenzas de que nos dejen el planeta infórmame de su respuesta y ya veremos qué hacemos está bien, pero no prometo que pueda convencerle bueno, de nada sirve darse por vencidos antes de intentarlo gracias y buena suerte la constat es una nave en paz y así sigue siendo aunque nuestras herramientas sean antiguas o sea que la nave nos llega ahí, tío, ahora o sea que la nave nos llega ahí, tío, ahora nos llega la nave No sabes que alivio que no seas una especie de... No sé, de alienígena. Ahora tenemos muchas cosas. Hola. Joder, tío. Vaya, hola. Nunca había visto una nave como la tuya. Madre mía. Vasco, otro día mandame una señal, tío. Volver a la nave siempre. Son momentos... Si lo denuncio, debemos ser corto. No, no. ¿Dónde está el cerro? Disculpa. ¿Qué van a estar mareando entre estos? Perdona, pero no puedes entrar aquí como si nada. ¿Tienes una cita? Siempre tengo un problema con una nave de la órbita y ya he venido a ayudar. ¿Eres la persona a la que esperabas? ¿Te puedo ayudar con algo antes de reunirte con la Junta? Claro. Pásatelo bien con los tiburones. No te preocupes. Hasta ellos se llaman así. Creo que deberíamos centrarnos en la belleza natural del planeta. Suerte tienes de que no sea como los demás miembros de la Junta, que se pasan todo el día en la playa a su bola. Entiendo que eres tú con quien deba hablar sobre esa estrella de la órbita. Así es. Y tú serás del cuerpo diplomático del que me avisó Giro. Te doy la bienvenida. Normalmente te ofrecería una estancia con todo incluido antes de hablar. Pero dadas las circunstancias, voy directo al grano. Tenemos a nuestros amigos, los alienígenas, ahí arriba, causándonos todo tipo de problemas. ¿Te gusta? Se le ocurrió al equipo de marketing. El caso es que, si no podemos librarnos de ellos, quizá podamos atraer más turismo. ¡Vengan a ver a los alienígenas! Vamos al asunto que nos lo ocupa. Ah, pues vamos al grano. Así se habla. Bueno, ¿qué sabes sobre esa sospechosa nave de la que tanto se habla? Si una generación de los cloros de la Tierra han tardado 200 años en llegar. Bueno, eso ya es algo. Lástima que no podamos pedirles amablemente que se larguen. Algo me dice que no funcionaría. Bueno, ¿y qué pensamos hacer al respecto? Quiero propuestas, vamos. Necesito algo con lo que trabajar. Podríamos ofrecerles que se reubicaran aquí. Hay espacio de sobra. Podrían quedarse aquí un tiempo, pero les costaría bastante. Tendrían que saldar todas sus deudas antes de poder marcharse. Eh, tal vez no. Y si les ayudamos a irse, ¿podríamos acoplarle un motor gravitacional a su nave para que busquen otro hogar? Nuestros ingenieros podrían ayudarles y darle a su capitán un mapa estelar actualizado. ¿Qué os parece? Me parece caro. No podemos asumir ese coste. Y dudo que tan siquiera tengan dinero compatible, por no decir suficiente, para la transacción. Alguien tendría que pagar las facturas. En serio, sería mucho más sencillo si dejaran de existir y ya. En fin, Sima tiene razón. Cualquier opción me vale, pero avísame de qué es lo que quieres hacer. ¿Qué les digo? ¿Y qué propuesta piensas llevarle a su capitán? Porque supongo que tendrán un capitán. Hay que hacerte en la corte de asentamiento. Un plan de motor gravitacional y que se sienten en otra parte. Bien, suponiendo que acepten los términos, tengo una lista de recursos que tendrás que traernos para que podamos ocuparnos de los recién llegados. Habrá que mejorar el alojamiento y la infraestructura, además de contar con proyectos a futuro para una población en aumento. No te preocupes de cómo conseguirlos. Tú tráenoslos aquí antes de que podamos considerar el acuerdo firmado. Podrían tener una mejor vida, sin duda alguna. Pero supongo que es preferible a morir en una nave que se va a pique o a quedarse sin recursos. Bien, en nombre de Paradiso Group agradecemos tu ayuda. Hay millones de planetas por ahí y la gente puede ir a cualquiera de ellos. Las instalaciones del complejo son precisamente lo que nos diferencia. Qué narices, si prácticamente es lo único que podemos ofrecer. No quiero que parezcamos otro vertelero artificial, chungo y a rebosar de escoria como neón. Nosotros no somos así. Aquí ofrecemos algo especial. Deberíamos centrarnos en eso. No, Balaam tiene razón. Gracias, es que... Mejor no competir contra Neón. Vayu no tiene piedad. Haría lo que fuera con tal de eliminar a la competencia. No podemos hacer eso. Espérate. Voy a hacer viajar rápido ya. Voy a hacer viajar rápido ya. Voy a salir. minded. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No vamos a encontrar a nadie aquí. Contigo aquí por fin puedo ofrecer una vida nueva a mi tripulación. Gran legado el haber viajado en esta nave tan lejos y tanto tiempo. Digno del orgullo que denotan estos retratos. Tengo noticias de la supervivirán. Tengo noticias de la supervivirán. ¿Tenéis que te sobran. ¿Tenéis de sobran? ¿Tenéis de sobran? No sé de qué podemos prescindir. ¿Tenéis de sobran? Si uno no tienes nada de sobran estoy haciendo esto por ti. Por desgracia no nos sobran recursos. Como imaginarás nuestros ancestros no pudieron traer demasiados suministros. Lo hago bien mucho. Solo que puedas duerme. A ver. A ver. Un minutito. Sé que te encantaría ayudarme si te dejaron. No necesitarás nada de esta nave cuando te instales en paradiso. Podría usarlo ahora. Tengo solo un punto Entonces voy a ponerse Que te encantaría ayudarme Si te dejara Eso es ¿Sabes qué? Habla con Daisuke Él te dará lo que nos oye Si lo consigues Trataremos de encontrar Alguna otra forma De devolverte el favor Gracias Vale Habla con Daisuke Eh Hasta la próxima Litio, hierro, sellador Y fibra ¿Dónde está Daisuke ese? Eh Pues si se lo podemos conseguir nosotros El litio era, ¿no? Litio no Pero el otro sí Tengo todas mis Mis bases Yo cosas de estas Ahora que sabemos Que hay fuera Mira, ¿dónde está el Daisuke este? ¿Dónde me he metido? No sé si ahora ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde está el Daisuke este? Aunque nuestras herramientas Sean antiguas Ahí funcionan A la hora de castigar Aquí Ya va tocando Sacar más inventario De nuestras reservas Hola Oh Ah Es decirle que se instalaran En una base mía también ¿No? Oh Ahora según yo Aquí probablemente La primera persona Del exterior que conoces Me alegro de conocerte Y lo digo en serio Como imaginarás Aquí todos sabemos Quién es cada uno Ver a gente nueva No es nada frecuente Para nosotros Eh Es perfecto ¿A que sí? Llevamos toda la vida juntos Y encerrados en esta nave Así que no hay forma De que llegue gente nueva Salvo por los nacimientos Claro En fin Te pido disculpas Por haberme asustado antes No esperaba que alguien Del exterior Viniera a hablar conmigo Pensé que En todo caso Estarías con la capitana Soy Daisuke El gestor de provisiones De la nave No sé que puedo ofrecerte Pero si puedo ayudarte Lo haré Y si no Será un placer Charla La cabina Me ha dicho Que podías ayudarme Con algún recurso Ah sí Me envió un mensaje Ya te lo tengo preparado Es todo de lo que podemos Prescindir Así que Espero que no nos abandones ¿Necesitas algo más? Esto se me va a cargar a mí Eso No Nos vemos por ahí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale ¿Qué hay más humanos ahí fuera? ¿Litera me la han cargado, eh? ¿Tanto tiempo creyente? ¿Vale se está cargando o...? Vale, se está cargando ¿El problema? Había oído hablar de ti, pero... ¿Esto se lo cojo a robarse? Eh... Claro Yo ahora... ¿Esto, esto qué mola ¿Cómo lo hacemos? ¿Esto tiene suficiente? Tengo que ir yo No, no me he estado dando todo ¿Lo tengo que pagar de mi bolsillo? No sé si ir a paradiso O ir directamente yo a... No puedo correr ahora ¿Dónde está la navegada? No sé, evidente A ver si le hablo al de Isuki Este a lo mejor me da las cosas que faltan, ¿no? A bordo de la Const... A bordo de la Constance Nadie se libra de reciclar No hay... No, exactamente, Aquilas En nuestra... En esos casos Más que nada Lleva cuidado Bueno Sí, pero fijar objetivo Ay, Dios Ya hablo con la Jepa Otra vez Esta gente Se piensa que yo me voy a acordar De dónde está el... El andar, tío Llena de pelos Tío, esto es un problema A ver Ingeniería Tío, esto es un problema Tío, esto es un problema Tío, esto es un problema Aquí Hay que seguir las instrucciones Si no, nos perdemos Volver a la nave siempre Es un momento Ya ves Mira, ahora sí que nos piramos A ver si es suficiente Lo que les traemos A esta gente Para que estén tranquilos Y no No me pidan más Si me piden más Pues Tienen dos problemas No tener el material Y esperar Es que no me sale El objetivo Ni siquiera De cómo Claro Necesito el material Sí o sí Esta misión Es una Auténtica M Vamos a decir otra cosa Porque necesitamos el material El hierro La fibra Acumula fibra La fibra Podría comprarla Si tengo que ir a comprar las cosas ¿Qué material tengo yo? A ver El tarif Cursos Me sale lo de que me han dado Fibra Si el 15 Voy a una base Voy a una tienda Y compro yo las cosas Que hacen falta A ver ¿Dónde podemos Comprar cositas? No podemos correr ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El lobo? ¿Dónde era el lobo? No sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La llave La foto que ha perdido Es que ahora no me acuerdo Del puto La neta Lo subía de nivel Lo visitaba mucho Hay una cosa De marcarte De los planetas Que nos vemos Aquí ¿Nicola? ¿Puede ser? No, Nicola Esta es base mía Vamos a ir a base Entauri Corriendo Lobo Agua herida Este tipo Tiene que tener Todo esto Necesitamos Marca Comandante Me congratula Su presencia A ver caballero Necesitamos Las cositas Y vengo a comprarle ¿Qué puedo ayudarte? No encontrarás Venga Necesitamos Fibra Yo creo que va a ser Lo que más me va a costar Encontrarlo No tiene nada Este hombre No tiene nada De lo que quiero Oye Que faena Tío Tengo que hacer De recadero Nosotros Tengo que hacer La misión principal Pero bien No Vamos al Pacentauri Si no Esta misión Se va a quedar Como la de Las plantas De Carmesí Que también Esto es una cosa Me voy a apuntar Porque ya No me acuerdo Y El ojo El ojo No El ojo No Distrito comercial A ver si esta mujer Tiene Es que si no Es mejor que se hubieran Pegado a los de Paradiso Con los de la Aves Y el mejor De ellos Aguante Vale Si tuvemos Nos Tío Esto es Viroteo en Sidonia Un rastreador desconocido Abrió fuego En medio De un espacio Puerto abarrotado Estoy perdiendo Tío Distrito comercial Vale Vale Tío La Que Es Pero Es Tu Quien Hubiera del Tarano Aquel Antes Pero La Historia Nos Demuestra Que Acabamos No 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más se da? Litio y sellador. ¿Qué más se da? Nos falta hierro. Vale. Vamos a por hierro. Hierro tenemos por un tubo en las bases. Podríamos de tener. No recuerdo ahora cuál de las bases que tengo es la de hierro. Podríamos ir a la de Copérnico. Y en la de Copérnico buscar a ver si tengo los cofres. Es hierro. La nave ocupa todo el hangar. Y no considero que esta nave sea tan grande como esta. ¿Cómo puedo serle de ayuda, comandante? Vamos a por ello. Nos falta un poquito de hierro. Aquí podríamos esperar y demás, pero va a ser una engorra, ¿no? Entonces... Irán por rima, ¿no? No, 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 no. Venga, eso. Tenemos que ir a ver la Tierra, ¿eh? Un montón de cosas en la Tierra y no iba a verlas. Tengo una base, pero... Únicamente eso. Bueno, aquí estamos en mi humilde... Base. Ábrica de aluminio, extractora de aluminio. Donde espero tener algún poco de hierro para la gente de Paradiso. Estos chicos, bueno, están un poco desmoralizados, la verdad. Un poco desmoralizados... Al robot limpiando. Y si está todo en orden... Alfabéticamente... Ya lo tenemos. ¿Qué puedo hacer por ti? Tenemos hierro, tío. Vaya faena. El sellador tenía aquí. Vacíos todos. ¡Hala, tío! ¿Qué me hace falta? Nada. Tenemos que abandonar esta base. Voy a ir a otra. A no ser. No ser. No ser. No tengo allí porque este hangar es pequeño. Berilio de aluminio, tío. No, no hemos pegado la nave. La nave, al ser grande, no cabe en el hangar este. ¿Qué? Ahora, con el peso que llevo me voy a caesar rápido. Todo por 25 de hierro, de nada, tío. No. No hay que trabajar. Vamos a Cancá. Bueno. Vamos a avanzar bastante bien la carrera. Te doy cuenta que este juego siempre La capturadora lo captura bastante oscuro De referencia al resto No sé por qué No sé por qué No sé si Creed también me hacía Mirad si también me hacía veces cosas así Vamos a travar, se va Estamos perdiendo un poco de tiempo Nicola Nicola es la de hierro Bueno, así es también un poco Hierro, sí, aquí es hierro Tío, sí, aquí sacamos el hierro Porque hay extractores de hierro Además Star Fox es la única que me han atacado Espacistas El resto ninguna Lo viene aquí Ya tenemos el material Este es otro puesto Este más pequeño Pero este como veis tengo torretas ¿Vale? Tengo torretas porque por aquí me atacaron Entonces aquí las torretas Pues están De su función Buen día Buen día comandante La niña Vamos a descarte La niña Vale, volvemos a Pam, pam, pam Era por rima Por rima Habla con la capitana ¿Por qué tengo que hablar con la capitana? Si he conseguido el material yo O sea, he conseguido yo el material Y tengo que hablar con la capitana Es un petardazo Es más grande ni nadie que la suya Marcar Comandante Requiere de mi ayuda No Tú No te metas en Jadis No sabes que alivio que no seas una especie de... Es mucho tiempo subsistiendo Solo productos que se pueden cultivar aquí Supongo que no hay remingos que bajan Bueno Siempre he vivido a bordo de la Constant No sabría qué hacer ¿Qué me metí en la...? He perdido de una manera este... Increíble, ¿no? ¡Esta gente es muerta! ¡Y fueron flores! ¡Hostia, qué mal rollo, eh! ¡Hola! ¿Dónde está...? ¿La tierra todavía? ¡Ay, qué ño, qué! ¡Nunca he tratado a nadie ajeno a la nación! ¡Son tiempos emocionantes! ¡Vamos a la vida afuera de nuestra pequeña patrana! ¡Vamos a subir! ¡Joder, tío! ¡Homería, no! ¿Estos carteles no se pueden poner nosotros en... En la base, tío? Voy a... En estos espacios están limitados... Voy a... Tú me estoy pegando aquí ¡Tú no te metas! ¡Sigue la flecha! ¡Vaya, hola! ¿Perdón? ¡Vaya! ¿La flecha? ¡Hola! ¿La flecha? ¡Vaya! ¡¿Qué más? ¡Habrá ahí, ¿vale?! ¡¿Hale?! ¿Vale? La Constance es una nave en paz Y así sigue siendo Ahora que sabemos que hay fuera La cosa se va a poner mucho más Las normas aquí son estrictas No fallaré a mi gente Excelente Haré que se guarden a buen recaudo Los llevaremos con nosotros cuando bajemos a la superficie ¿Eso es todo por ahora? ¿Estamos listos para bajar al planeta? Muy bien Esto es algo sensacional Enseguida se lo comunico a la tripulación Si pudieras Perdimos la lanzadera de aterrizaje hace años Y necesitaríamos que nos llevaras a la superficie No a todos Solo a mí y a un pequeño grupo ¿Podrías hacernos el favor? Claro, está hecho Espléndido Pues nos vemos en tu nave Venga, todo eliminado O sea, se lo cojo del almacén Para dejárselo a ella Nunca había visto una nave como la tuya Yo tengo más masa todavía Es decir, no podemos todavía coger nada No se encuentra en la ruta directa Ya estamos con el lío ¿Ah, para ellos? Ah, te sigo, te sigo Te sigo Gracias otra vez por hacer todo esto posible Yo te he perdido Vamos otros O venga, vamos ¿Me la llevo de paseo o qué? No estamos entrenados para afrontar amenazas procedentes del exterior ¿Qué se ha perdido? Estoy deseando convertir este planeta en nuestro nuevo hombre Bueno, bueno, bueno Tampoco hagáis aquí ahora Ya, bueno Ya sabemos que hay fuera La cosa se va a poner mucho más interesante Como ven, yo creo Estoy calvei Joder, tío Qué jaleo de nave, tío Qué asco No estamos entrenados para afrontar amenazas procedentes del exterior ¿Qué quiero irme? ¿Entienden esto, señores? Porque aquí no funciona la mierda del mapa, tío Abajo, tío Llega esto antes de mi nave que yo Estaba antes de la entrada Vasco, pa' que dejas pasar a esta gente Yo me lo he dejado pasar La aventura de la que puedas salir volando Sin autorización, ¿no? Es 3D Espero que no tengo que volver a utilizar esa nave A una parecida Impresante a más no poder Encima me dan los materiales incompletos ¿Qué tiene que gastar pasta? Tenemos que eliminar el excedente ese de materiales Que llevamos encima No me deja correr, no me sigue Vale Sal de la nave con los colonos Ya hemos salido de la nave con los colonos Tengo que entrar a la nave para salir de ahí con ellos Hola, comandante No se atreve Vale, vale, vale Venga, chicos No sé cómo agradecértelo Vamos con los materiales Ya veis el hierro ahí en esas bolsitas Me parece increíble Vamos O sea, que esto voy a ir a armar, ¿vale? Es por seguridad Así que esto es el aire puro Podría acostumbrarme, la verdad Unos cuantos, dice Ya me he bajado como 6 Lo conseguí Qué emoción ser la capitula Bueno, pero ya está A fin estáis en casa Y pensar que Si no hubieras tenido el coraje de acercarte Cuando nadie más lo hizo Tal vez seguiríamos ahí Con el orgullo Una vez más Gracias por tu amabilidad y generosidad Tu nombre aparecerá en los libros de historia Mi pueblo siempre te recibirá con los brazos abiertos Distinto es punto de experiencia solo para Por esto Pero no veo más Es decir, los dejo aquí y ya está Que a gustos está Por aquí siempre hace buen día Y nadie lo reciba El robot este Gracias otra vez por hacer todo esto posible No sé qué hacer Nuestros nuevos vecinos Espero que sigan siendo amistosos Deseo sinceramente que este humilde robot Le haya alegrado el día Si he cometido el más mínimo fallo Sepa que lo siento profundamente Alguien más está Tremendo Misiones La gente de la rastreadora sigue De colocar un sensor Esto lo que les dijeron al principio Colocó un sensor en Marte Vamos a hacer esta misión Y lo dejaríamos ¿Vale? Vamos a hacer una misión más Esto de... Bueno, pues pero hoy me diera un poquito más de chicha La verdad es la misión de Corrimar Y de que esta colonia quisiera entrar aquí Pero veo que no Tal cual Que era lo que era y punto No hay más Vamos a Marte Idónea Estoy a la nave Esperaba alguna cosa Un enfrentamiento Alguna cosa Una cosa un poco tensa Una situación Y decir Bueno, esta gente es normal O sea, son humanos Déjalos pasar Déjalos un huequecillo ahí Y a la vez que Llegan siempre en la nave Ha sido muy rápido todo Y más no los han recibido ni nada Pero bueno Cosas del espacio ¿No? La tierra Esta es una de las primeras misiones Que me dieron La verdad De... A lo mejor Las tres primeras horas Dos primeras horas de juego Nos cuenta que voy a completarla ahora Con setenta y ocho horas Ah, pero aquí podemos vender materiales Esto me va bien también Me da salvo de cositas Hola Me alegra ver que ha sobrevivido A su ciclo de sueño Procedente Voy, tengo que entrenar todo el... El físico al máximo ya Creo que sí Que lo tengo todo Si no dos pasitos Ya estaré ahogado Super oscuro este trozo La trasprima de lanzamiento de Marte Que hay justo en el hueco Si no se vega A ver si no se vea Oye, van de aquí Esta, tío Oye, de ahí Vuelvo con la gente de los mostreadores. Vuelvo con la gente de los esquilfes. Vuelvo con la gente de los esquilfes. Vuelvo con la gente de los esquilfes. Vuelvo con la barra roja. Me estoy quedando sin oxígeno. Vuelvo con la gente de los esquilfes. Vuelvo con la gente de los esquilfes. Vuelvo con la gente. Vuelvo con la gente de los esquilfes. 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 Enseñadores, traverda. Vuelvo con la gente de los esquilfes. Vuelvo con la gente de los esquilfes. ¿Estoy comprando o no estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo? ¿Objetos o hay todo esto? ¿Eso? ¿Pasa mucho alcohol? ¿Trajes? ¿Algo alcohol? ¿Estos son mis tráceps? Esto es comprar, tío Yo lo voy a ganar Armas ¿Estoy en dos? Ya nos veremos Sí, sí, sí Habíamos correcido en miedo a lo de lo que se puede A ver, nos quedaremos sin oxígeno, pero nos quedaremos muerto Oye, ¿Buscas más trabajo? Me estaba preguntando si podrías hacerme un favor así, más personal, de forma extraoficial Bloqué el sensor Bien, ya estoy recibiendo lecturas Aún nada, pero cuando aparezca, no se nos escapará Aquí tienes tu pago Una parte de la recompensa, como agradecimiento por la ayuda Vale Una misión más completada, gente Lo dejamos aquí Vale, en Sidonia En Marte En Marte En la base de... Miren aquí, la gente de los humanos En el siguiente Veremos qué hacemos Si vamos a la misión principal Lo haremos a través de RIVI O continuamos por otro lado A ver qué veremos Probable el espacio lo sabe Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!